hola amigos como están guachos bienvenidos a mi vídeo de mostrando mi setup de arriba ese es el mouse ese es el teclado de la pantalla nos vemos allá de ese propio vídeo les muestro un poquito el desorden que hay en el escritorio un poquito de ramita gran por acá una rama un ramita gran tucson una tic tac de naranja un pica un papel con moco tenemos un pad con un tecladini bolsín opa la hermana de ramita o la hermana de ramita cargador cine esto que esto que me están salvando últimamente tiful de ahí barbijini después tenemos unas pep guardiola para cuando toca el sisi me llevo las ruedas billeterini sonrisini sonrisini escuchen les cuento algo no les pasa a ustedes que cuando comen algo un plato de ravioles un plato de gnocchi tipo así cuando hay muchas cosas de una o sea fideos no porque no vas a dejar un fideo en el plato pero cuando como ravioles gnocchi galletita nugget o algo de eso no les pasa de dejar siempre una o un poquito de algo un poquito de tal cosa un poquito de otra no sé si lo expliqué bien capaz lo expliqué como el culo pero el que me entendió me entendió no importa cuando como algo que hay muchas cosas siempre dejo una no sé por qué psicológicamente debe tener alguna explicación así que si hay algún psicólogo que está viendo en el vídeo y mirá quien llegó ahí mirá quien llegó ahí ojaldre un poquito boludo y este y no se arranque a grabar porque literalmente estaba estaba aburrido y pintó y la hermana me encontré la hermana boludo bueno no sé no sé algo pintará algo pintará yo sé que algo va a pintar bueno son las cinco y media veamos hasta qué hora no hacemos nada yo no va a rato yo también tucson zapatigini las del corto tom y jerry boludo juegan bueno vamos para abajo pero acá estamos la misma porque no 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 un vacío no hay nadie no hay nadie está vacía la casa el gordo rencito haciendo sus macanas que contestó el gordo rencito que onda es tengo ojo ah está viendo por la cámara rencito saludá youtube estoy haciendo un vlog saludá a los pibes bueno no hay nada por hacer voy a hacer travesuras ok voy a voy a voy a hacer un par de un par de intercambios ahí por las habitaciones voy a estar vamos a hacer eso al pese no porque el pese el único que está el del albebu blito juanjo no están me van a mandar un par de macar me van a mandar un par de macar bueno primero que me voy a meter en la pieza del de la y algo le voy a hacer perdón bebetinio no que es esto que es este cadáver un pati pati completo uy el de la es medio goloso el de la es golosina toffee negro mogul de que año serán estas mogul y después tenemos acá un poquito de joyería un poquito de joyería basualdo cadáver de coquini un poquito de joyería un poquito de billutería y al de la yo ya sé que le voy a hacer al de la le voy a deshabilitar el micrófono de los auris nah amigo mirá estaba viendo un video mío guacho me siento re culpable configuración de sonido y administrar dispositivo de sonido y le deshabilito el micrófono le deshabilito el micrófono acá deshabilitado pa pum me voy a dar la pieza de otro me voy a dar la pieza de otro para, para, para tengo que dejar todo como estaba tengo que dejar todo como estaba en pausa apago uy igual creo que no está no, no está, no está, no está, no está no está, no está no está, no está, no está no está uy, a este le tengo que hacer alguna maldad pero es más ingeniosa porque no tiene compu acá ya sé lo que voy a hacer le voy a sacar las pilas del control remoto a este a ver, cómo es esto cómo es esto ok, le voy a sacar las pilas de este ya está chao pilas no, le voy a dejar una nomás con una el control remoto no anda con una sola ¿no? le dejo una, le dejo una a ver no, con una el control remoto no anda porque si no va a perder peso hay que traijarrearla escuchá, otra sequen que voy a hacer acá en la pieza del Juanjo le voy a agarrar un par de pilcha de envolvente y le y se la voy a dejar con un cuchillo arriba de la cama con un cuchillo arriba de la cama a ver ¿esto qué es? ¿Jor? ¿Jor de fútbol? sí ¿Jorzini de fútbol de envolvente? lo voy a dejar acá así ahí le voy a traer un le voy a traer con un cuchillo y con remerini remerini de envolvente decime que hay no hay remerini de envolvente acá hay una ah no, es otro Jorcito ya fue le dejo dos Jorzitos de envolvente con una faca una faca una faca un facu banza tiene que ser una tiene que ser una faca picada tiene que ser una de estas esta esta una de estas ahí está guayo guardeaste con mi familia un par de facas ahí corta ya vas a ver guachín eww pará porque me acabo de rescatar recién quise entrar a la pieza del blito y está el blito está escuchando música no, no puedo hacerle la maldad al blito mirá, mirá le puse cuidado con son la muerte no sé cuánto pero pero me parece que voy a tener que ir a reclutar al blito me parece que me tengo que ir a reclutar al blito para que me ayude a hacer un par de maldades más y blito se fue no está eww le estoy haciendo un par de maldades a todo por la casa ¿me querés ayudar? bueno guacho llegó mi secuaz llegó mi compañero de trahesura cuidado con san la muerte se lo vamos a poner al Dela hay un par de macumbas ¿qué más? ¿qué más le ponemos? vamos a agregar a todo ahí está no se le ponen más pipa listo pum nos fuimos para la pieza del Dela encima el Dela la ligó no amigo encima tiene toda la luz roja el Dela ¿de dónde se lo mandamos? ¿en la cama? en la cama ya fue blue ahí está a ver si se ve grabar la cama no se ve prende no guacho parece una cara si la apaga la luz no 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 eso es miedo vámonos vámonos si la dejamos prendida igual no para nada porque la no prende nunca la luz igual para que se quede el caballo bueno dale ya veo que se va a tirar la cama y va a tirar toda la roja ¿por qué? porque ahora te vas a tocar ahora arrancate una guerra ¿ustedes van a vengar? vos sos mi secuaz a mí no me hagas gato yo te segundo cuando hagas vos y al pece hay que hacerle alguna o que el pece también se va a hacer para ya están todos ¿y vas a ver qué hay que hacer? ¿qué? hago las reacciones sí sí de querusa de acá de acá ya fue guacho me pongo en atrevido me pongo en atrevido me pongo en atrevido me voy a poner el el destornillador acá el destornillador acá guacho para vos Juanjo para vos te voy a tirar este de tu pieza cuando quieras que agarra los viajes guachín dejo este acá cuando vos quieras nos re peleamos guachín vos sabés el de la el de la ya entró a la pieza el de la ya entró a la pieza guacho guacho la re mal flasheía iba a salir por eso no 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 la re mal flasheía no gato iba a salir corriendo de duda son re chiles son re chiles dije ¿qué onda que me macumbieron en el cuarto? guacho la pasé re mal encima la luz es roja y luego llego cuidado con la muerte ¿qué onda? me entiendo en el frío guacho toca 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 mira no guacho mal se recabó y no es solamente eso escucha le hicimos maldades va le hicimos me rampé un par de maldades por la casa ahora hay un par más si para mi no y para vos tenés otra más pero la tenés que encontrar ¿acá? si está difícil igual escuchá hay una en la del Juanjo hay una en la del Bebu ¿quiere alguna cosa acá? si pero no la vas a encontrar así que dormí con todo lo está abierto bueno corta y al Bebu le voy a dejar este cartel tenés 24 horas para devolverle la plata a mi familia post data o va a haber consecuencias y al Bebu le voy a poner un pelapapa ah ya sé lo que le tengo que poner al Bebu el vaso del Beri corte así ahí y ahí corta guachín capturame esta capturame esta capturame esta escucha contra el Paz llegó el pibe llegó el pibe es importantísima esta ronda siempre digo lo mismo el pibe es ese uno entrando por la zona de caverna con la veloca en la mano tiene lo mismo guante que yo el Bebu nadie la cachorra está jugando el Blas el Blaytor ronda del Blaytor Laura se escapa de mi vida y ahora soy yo la amo a pesar de estos nubarrones se prestan pa nuestra empresa de barrones y mezcla solo es rap acá los polos se opuestan y al que te ostenta el Rolex brother hoy lo ves correr como a Forest Gump prefiero que me roben de atresa que me broten clones como a Tesla y antes que te enojes acordate de tu profe en esta ellos creyendo se ojes y yo leyendo a Borges florezcan hemos venido a germinar la sema de la que emergen las gemas déjenla y si el árbol crece mal o algo lo tuerce oa que no se esfuercen dejen que lo enderece el rap soy quien ejerce tiene que tejer